Vas a conseguir que tus verdades parezcan mentiras Vas a conseguir que no regresen jamás a tu vida Mala cosa es esa tu forma tan rara de amarme Mala cosa es que sin querer no me sienta culpable Vas a conseguir que yo me pierda por siempre en la noche Que por más tiempo no guarde el reproche Que por tus celos no pueda vivir Vas a conseguir que ya no entiendas mi pecho malherido Que por las noches solo sientas frío Que indiferente me sea tu amor Vas a conseguir que tus verdades parezcan mentiras Vas a conseguir que no regresen jamás a tu vida Mala cosa es que esas traiciones las hagas conmigo Mala cosa es que tus cabezas se encuentren moridos Vas a conseguir que por las noches te sientas muy sola Que se te olvide el sabor de mi boca Que por tus celos no pueda vivir Vas a conseguir que ya no entiendas mi pecho malherido Que por las noches solo sientas frío Que indiferente me sea tu amor Vas a conseguir que por las noches te sientas muy sola Que se te olvide el sabor de mi boca Que por tus celos no pueda vivir Vas a conseguir que ya no entiendas mi pecho malherido Que por las noches solo sientas frío Que indiferente me sea tu amor Vas a conseguir que por las noches te sientas muy sola Que se te olvide el sabor de mi boca Que por las noches solo sientas reرا hermos Gracias.